Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos a este vídeo especial donde vamos con la segunda parte de series de nuestra infancia, pero primero como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos a esta segunda parte de este especial de series de nuestra infancia, tal y como os dije en la primera parte, que bueno os la dejaré por aquí arriba, pero la tenéis en el canal. En un vídeo solo no me daba como para comentaros todas las series de nuestra infancia, porque yo creo que son muchísimas. En este caso, en esta segunda parte, vamos a comenzar con Busco a Carmen Sandiego. A lo mejor muchos no la recuerdan, otros sí, yo creo que se hizo muy muy popular, pero sinceramente es una de las que más recuerdo, a la que más cariño le tengo sin duda. Me acuerdo de esas tardes, para merendar incluso, en el que me sentaba directamente en la 2 para ver Busco a Carmen Sandiego, esa intro que todavía sigo escuchando, que la tenéis en YouTube, que es fantástica. Y yo creo que es una maravilla. Simplemente deciros que este año Netflix va a estrenar una nueva serie animada de Busco a Carmen Sandiego. No sé exactamente cómo va a ser, si un poco va a ser fiel a la original o la van a cambiar mucho, estilo lo que hicieron con Inspector Gadget, pero bueno, estaremos ahí para verla. Deciros que también se intentó hacer una adaptación cinematográfica, que yo creo que iba a estar bastante bien, pero que de momento no se sabe si está cancelado el proyecto o no, porque ha pasado ya bastante tiempo. Vamos con la segunda, que en este caso es la serie Piperán. Es una serie que yo veía en Telecinco, no me acuerdo casi ni de qué iba, pero el otro día, por ejemplo, preparando el vídeo, pues me vi la cabecera y la verdad es que todavía me acordaba hasta de la sintonía. Yo creo que era una serie muy divertida, muy buena, muy diferente y que muchísimos la recordamos, yo al menos la veía en Telecinco. Vamos ahora con Punky Brewster, sí que es verdad que es una serie que no necesita, por supuesto, presentación. Yo creo que todos hemos visto Punky Brewster, concretamente en Antena 3, con Brandon, con los amigos de Punky. Yo creo que es una serie que también nos marcó muchísimo, que a día de hoy se la sigue recordando también mucho y que para mí también fue una serie muy, muy especial. Vamos con Blossom, una serie que yo creo que también vi en Antena 3, protagonizada ahora mismo por la actriz que hace de Amy Farrah Fowler en The Big Bang Theory. Era una chica muy loca, muy divertida la serie y yo creo que todos le tenemos muchísimo cariño a la serie. Vamos en este caso con El Chavo del 8, es una serie que yo recuerdo de muy, muy, muy pequeño, de esos momentos, creo que también la echaban en la 2 y la recuerdo de momentos a lo mejor así, me acuerdo uno de los recuerdos que tengo, por desgracia, un día que estuve la verdad de pequeño, muy, muy, muy enfermo. Me acuerdo que me lo puse, era un capítulo tras otro lo que echaban y más o menos era un poco lo que me podía consolar, entonces es que es algo que le tengo mucho cariño, pero El Chavo del 8 la verdad era una serie distinta, divertida y también le tengo mucho cariño. Y cómo no, para terminar, Shena, la princesa guerrera. No me acuerdo del final, sí que es verdad que el final lo tenéis en YouTube de la serie, que muere Shena, pero también le tengo muchísimo cariño porque yo creo que fue una serie también muy diferente, al igual que Hércules, pero bueno, le tengo muchísimo más cariño a Shena, la verdad, me gustaba muchísimo, me gustaba muchísimo verla. Y bueno chicos, hasta aquí esta segunda parte de este especial de series de nuestra infancia, se me ha olvidado meter una serie que, bueno, le tengo también muchísimo cariño, que en este caso es la serie Alf, una mención muy especial, yo recuerdo cuando vi el último capítulo, la verdad fue muy dramático y era una serie muy buena, que la verdad muy muy divertida, sin duda. Así que he metido una más en esta segunda parte de series de nuestra infancia. Espero que os haya gustado este vídeo chicos, recordad darle a la campanita que hay al lado de suscribir para que no te pierdas ningún vídeo de Play Game. Así que nada chicos, si os ha gustado este vídeo dale al like, si no estás suscrito, suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Game y el próximo vídeo que salga, Play Game. Chao chicos. Play Game. Chao.